Son elementos de la convivencia vial no solo los vehículos a motor, sino también los ciclistas y peatones. Estos últimos muchas veces causantes de accidentes por inobservancia de reglas básicas de convivencia vial, como el uso adecuado del paso cebra, el puente a desnivel o el semáforo peatonal. Déjanos contarte sobre los ciclistas y peatones. Te enseñamos qué me pasa si... El reglamento de tránsito define como peatón a toda persona que transita a pie por las vías, calles, caminos, carreteras o en vehículos especiales cuando se trata de personas con discapacidad, generalmente impulsado por terceros. Y como ciclista a toda persona que es responsable de la movilización de una bicicleta. Al ser parte de la convivencia vial, resulta de vital importancia que su comportamiento en las vías responda a ese respeto mutuo que todos merecemos. Así por ejemplo, hacer uso adecuado de los pasos peatonales conocidos comúnmente como cruces cebra, de las aceras y de los puentes peatonales elevados, pues es una pésima y peligrosa costumbre el cruzar al apuro o esquivando los autos por sitios inadecuados cuando se tiene en el mismo lugar un puente elevado. Al respecto, el Código Integral Penal en el artículo 392, referente a las contravenciones de tránsito de séptima clase, sanciona con una multa del 5% de un salario básico unificado, es decir, $20 para este año 2021, al peatón que no transite por las aceras o sitios de seguridad destinados para el efecto. Siendo pues esta la consecuencia más leve, toda vez que el peor resultado puede ser la pérdida de la vida en un accidente que siempre se puede evitar, simplemente mejorando nuestros hábitos y costumbres de seguridad vial. Queda claro entonces que un agente de tránsito está completamente autorizado a sancionar al peatón que evite usar los pasos de seguridad, provocando un riesgo para todos los usuarios de la vía pública. Así es que, amigas y amigos, conduzcan siempre con cuidado, lleven sus documentos en regla y sus vehículos en buen estado y ante cualquier novedad cuenten con nosotros en Servicio de Asistencia Legal 24-7 a nivel nacional. Asistencia Legal Vehicular, tu empresa amiga. www.asistencialegalvehicular.com 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 Gracias.